Música Ay nena, tira la la, yo tenía una rubia, que me alucinaría, yo tenía una rubia, que me alucinaría, pero no se quiere, como me quería, pero no se quiere, como me quería, ay hombre, como me quería. Música Música Ay nena, tira la la, pedida la rubia, yo tengo un tesoro, pedida la rubia, yo tengo un tesoro, a mí hay que llorarme, porque yo no lloro, a mí hay que llorarme, porque yo no lloro, ay hombre, porque yo no lloro. ¡Cueva! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que sea! ¡Cueva! ¡Ahí! ¡Que sea! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Que sea! ¡Cueva! ¡Que sea! ¡Cueva! 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 Gracias por ver el video.